Música Otros super alimentos, está también la espirulina, es una alga Y yo, bueno, busco comer sano, creo que una buena alimentación es algo que debemos de cuidar Hay complementos alimenticios, por ejemplo, por eso de la tecnología Sabían que hay complementos que pueden ayudarte a pensar mejor, como que te ayudan a procesar mejor tus ideas Conectan tus neuronas, es toda una industria ahorita la de los complementos alimenticios De hecho hay una serie por ahí, vosotros vieron la película Sin Límites o la serie Limitless Cosas increíbles para considerar que comes algo, tomas algo, no son drogas No son drogas pero te hacen volar literalmente y son complementos alimenticios Y yo creo que no hay mejor, si bien todo esto es bueno Si bien todo esto es bueno, yo creo que hay una comida que debemos de cuidar Ingerir todos los días Y es de la cual hoy quiero platicarles Porque tal vez en tu dieta no has considerado este alimento Tal vez no estás planeando en la semana prepararte un poco de esto Y es, es algo que quiero que consideres Y a la luz de un pasaje en Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Jesús está hablando de, de esto justamente Y todo esto viene a colación Porque yo creo que es, es bueno que pensemos en hacer la voluntad de Dios Yo creo que el que tú y yo vivamos en la voluntad de Dios es bueno Es bueno que tú busques la voluntad de Dios Pero que tan difícil es vivir en la voluntad de Dios Pensamos en vivir, decimos sea la voluntad de Dios Dios mediante, decimos cosas así Pero vivir en la voluntad de Dios A veces no es así como tan sencillo Y es porque no tenemos el alimento debido Juan capítulo 6 versículo 26 Jesús les contestó Les digo la verdad Ustedes no me buscan, no me están buscando Porque vieron mis señales Porque se dieron cuenta de lo que yo soy capaz de hacer De, de quien soy yo Ustedes lo hicieron por el pan Dice el versículo siguiente Y porque quedaron llenos Por eso que me buscan Porque quieren un pan Quieren un alimento Pero yo tengo algo más que darles Dice Jesús Yo quiero darles un alimento que sacia Y dice Jesús no trabajen No se esfuercen No le echen ganas Por así decirlo No se fatiguen Dile a la persona que está a tu lado No te fatigues Cuida la energía No trabajen Para ganar la comida que se daña Mejor Trabajen Digan conmigo Mejor 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 Trabajen para ganar La comida Que se mantiene siempre En buen estado Siempre en buen estado La comida Vean esto Que da vida La comida Que da vida Vida eterna Es la que da El hijo Del hombre Es el único Que tiene la aprobación De Dios Padre Para darla Él es el dueño De la franquicia De comida espiritual No comida rápida Comida espiritual Necesitamos amigos Necesitamos esta comida Porque estamos Muchos hoy Un tanto Flacos Estamos Faltos de vitamina Para hacer la voluntad De Dios Y dice Colosenses En esta serie Hemos hablado De que Cristo Es nuestra vida Él quiere ser Nuestra vida Y la semana pasada Hablábamos De que dediquemos Toda nuestra vida Para hacer la voluntad De Dios Pero como vamos A hacer la voluntad De Dios Si no estamos Bien alimentados No nos van a dar Ganas No vamos a querer Hacer la voluntad De Dios Por eso dice Colosenses Dediquen toda su vida Y regresamos A Juan Para cerrar La gente le pregunta A Jesús Bueno Bueno Que es lo que Quieres que hagamos Que quieres que hagamos Jesús Ya dime Lo que quieres Que haga Dime lo que Lo que sea Dímelo Jesús Así muy expectantes Que necesito hacer Y Jesús les dice Esto es lo que Dios pide Que hagan Noten esto Atención Para quienes Hoy quieren hacer algo Para quienes Hoy desean Moverse un paso adelante Para quienes Quieren hoy Hacer la voluntad De Dios Esto es lo que Dios pide Que hagan Que crean En quien Él Envió Esa es su voluntad La voluntad De Dios Es que Cristo Este en nosotros Viviendo Él este Siendo nuestra vida De modo que Podemos hablar Un minuto Padre Nos has dado La clave Nos has Señora Simplificado De manera Increíble La vida Y Nos complicamos Señor Tomamos Decisiones Caminos Que No son Los mejores Y tal vez Hoy Estamos un tanto Cansados O tal vez Faltos De esa vitamina Para continuar Y para hacer Tu voluntad Y tal vez Hemos pensado Que tenemos Que ir aquí Y hacer allá Y tenemos Que portarnos Bien Y echarle ganas Tantas cosas Que escuchamos Acerca De De Cómo vivir Y esto No nos No nos es tan familiar Lo que tú nos pides No nos es tan Tan natural Y yo te pido En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu de Dios Que Que esto que tú Ya has hecho Por nosotros Que todo esto Que te costó Tanto Lo podamos recibir Lo podamos recibir Lo podamos Hoy comer Lo podamos hoy degustar Y procesar Porque es nutritivo Esto es nutritivo Mejor que cualquier Otro alimento Esto da vida Cristo es nuestra vida Y que podamos Señor Desde el interior De lo profundo De quien somos Salir Contentos Salir llenos Satisfechos De modo que podamos Vivir en tu voluntad Espíritu Santo Haz tu obra Entre nosotros Haz tu obra Entre nosotros Sobre toda aquella Cosa Sobre toda aquella Idea Sobre toda aquella Obra de las tinieblas Quieran Perturbar Y distraer Nuestra meta De hacer tu voluntad Señor Sé tú Solo tú Señor Entre nosotros Atrayéndonos a ti En Cristo Jesús Amén Amén Muchísimas gracias Familia Por estar aquí Gracias por Aun y cuando es puente No Tomarse el puente Y venir Eso es muy bueno Y muchísimas gracias Yo deseo continuar En esto De Las reglas De la vida Y Y en este sentido De El juego Y en ese sentido De los equipos Quiero hablarles De De Pintar Pintar Nuestra Delantera Quiero hablarles De Pintar Nuestra Delantera Que nuestra Delantera Pinte Y les hablaba De Cómo es que Nos alimentamos Y Para Dios Es importante Que tú te alimentes Que tú estés bien Para Dios Es importante Que te nutras Sin embargo Encontramos Que la nutrición Que Dios Nos tiene Es un tanto Distinta De la que Tú y yo Pensamos En Proverbios 4 24 Dios Nos dice Su palabra Cuida Tu corazón Cuida Tu corazón Vean esto Cuida Tu corazón No tu alimentación Es buena La alimentación Es bueno El jugo Verde Son buenas Las espinacas Popeye Pero dice Salomón En Proverbios Cuida Tu Tu corazón Si bien Es buena La alimentación Proverbios Nos dice Cuida Tu corazón Porque De él Mana La vida Para Dios Es más importante Lo de adentro Para Dios Es más importante Tu corazón Que tu carne Cómo estamos Alimentando Nuestro corazón Y yo quiero Que Giremos En esta idea De Cómo es que Estamos cuidando Nuestro corazón Cómo estamos Nutriendo Nuestro corazón Y hacer Y hacer La voluntad De Dios Va a Nutrirnos Hacer La voluntad De Dios Va a cuidar Nuestro corazón Y lo más Importante Que tú y yo Tenemos No es nuestro Cuerpo Es bueno Este cuerpo Nos ayuda Nos hace Ver bien Pero hay algo Más importante Es tu corazón Cómo estás Cuidando tu corazón Hace cuánto Que no lo Embelleces Hace cuánto Que no lo Nutres Hace cuánto Que no lo Peinas A tu corazón Cómo está Tu corazón Cómo está Tu corazón Dice Dios Cuida tu corazón Cómo está Tu corazón Pergúntale A la persona Que está a tu lado Y tu corazón Y tu corazón Cómo está Tu corazón Saben por qué Es importante Que cuides Tu corazón Porque si tú Cuidas tu corazón Tú vas a Querer Hacer La voluntad De Dios Si tú Cuidas tu corazón Tú vas A desear Su voluntad A cuánto Les cuesta Trabajo Hacer la voluntad De Dios Así como Ay Bueno Otra vez Señor Yo quiero Que hoy Vayamos A ver Lo del corazón Y que De adentro Hay un cambio En nosotros De adentro Y al pensar En esto Yo creo Que todos Tenemos El corazón Por algún Equipo De fútbol Y en esto De hablar De los equipos De fútbol Quiero hablarles De algunos Que tienen El color Amarillo En sus uniformes Aquí son Cuatro equipos Diferentes ¿Alguien Conoce Algunos De esos equipos? Alguien Que conozca De fútbol ¿Cuántos Les gusta El fútbol? Las chivas No Para nada Las chivas Es color rojo Esos son Color amarillo Bien No está La América Se ve que No les gusta El fútbol Alguien Que les gusta El fútbol Tal vez No lo juega Pero lo ve Bien ¿Quién está En ese En esa imagen? Sí Messi Muy bien Es el Barcelona Justamente Bien Ahí van a decir Barcelona ¿Quién más? Exacto La Juventus De Turín Eso es un buen Conocedor Bien Bien Son equipos Que tienen Uniformes Color amarillo Tienen pasión Por el amarillo Su corazón Es color amarillo Les gusta el amarillo Tenemos en México Por ejemplo A los monarcas Del Morelia ¿Cuántos les gustan Los monarcas Del Morelia? Hay uno Muy bien De Morelia Está bueno eso Los monarcas Color amarillo Los tigres De la Universidad De Nuevo León Otro equipo Con color amarillo Son los tigres Amarillos Los tigres Y el peor Digo el mejor De todos El América Color amarillo Canario ¿Cuántos de la América? Parece que no hay Muchos de la América Aquí Bueno Dos, tres Distraídos Oremos por ellos Y bueno Yo no podía Dejar pasar La oportunidad Y hablar De un equipo Que tiene Un color azul Azul como el cielo Azul como El lugar En donde Cristo Está Azul como Los cielos Y bueno Aquí hay algunos Equipos Aquí les pido Su ayuda ¿Alguien sabe Quienes son Esos equipos? Muy bien Paris Saint Germain Correcto Una vez más Paris Saint Germain Ese es Correcto Tenemos a los Millonarios de Colombia También tenemos Al Galaxy De Estados Unidos Aquí tenemos Al Boca Juniors A los Pumas De México Equipos que tienen Color azul En sus uniformes Y Este ¿Qué equipo es? Es el Cruz Azul Arriba El Cruz Azul Y los que no Sí también Oremos Azul Azul Del Cruz Azul A mí me gusta El Cruz Azul Les voy a decir La verdad No porque jueguen bien Porque no juegan bien A mí me gusta El Cruz Azul Porque tienen La Cruz Que espiritual Me vi No la verdad Es que A mí me gusta El Cruz Azul Porque siendo Muy pequeño Tal vez Seis años A mí me gustaba El fútbol Tenía seis años En aquellos tiempos Se podía jugar En las calles Había parques Yo sé Yo sé que a ustedes Les extraña Que les hable De eso Pero salíamos A las calles A jugar Y yo salía A jugar A las calles Me encantaba Jugar en las calles Y bueno Mi papá Vio que me gustaba El fútbol Y me compró Mi uniforme Y era del Cruz Azul Y bueno Yo creo que Desde ahí El Cruz Azul Me gustó Todavía no sabía El equipo Tan malo que era Pero pues Es amor Eso Y me gustó El Cruz Azul Y desde ahí Soy un fiel Del Cruz Azul Amo el color Azul Del Cruz Azul Yo quiero Traerles un equipo Nuevo Un equipo distinto Es un equipo verde Este equipo verde Somos todos nosotros Porque es el verde De comunidad En Cristo Es el verde De la esperanza Es el verde De nuestras montañas Es el verde De comunidad Es un verde De esperanza Es un verde De esperanza Y yo quiero Que veamos Esto de De nutrir Nuestro corazón Desde adentro Como estamos Pintándonos Desde adentro Que es lo que Que es lo que Nos apasiona Porque sin Sin una alimentación Adecuada De nuestro corazón No va a haber Una disposición Definida De nuestro De nuestro color De equipo Tú necesitas Definir Qué color Tú necesitas Definir En qué color Estás Yo quiero Traerles Tres D's Para una delantera Que pinte Tres D's Tres cosas Tres cosas Tres cosas que van A ayudarnos A que tengamos Una delantera Que pinte Y que se note A qué equipo Le vamos Y la primer D Es la D De descubrir 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 Yo creo que No hay cosa Más importante Descubrir En esta vida Mis amigos Que descubrir La voluntad De Dios Cuál es Tu voluntad Dios Para mi vida Y lamentablemente Amigos Lamentablemente Se nos pasa Toda una vida Sin saber Y sin vivir En la voluntad De Dios Qué difícil Qué difícil Se nos hace Esta semana Pensé en quitarle Esto al micrófono Pero parece que Está sonando más Se lo pongo ¿Verdad? Es que dije Pete lo usó La semana pasada Antepasada Y tal vez Ahí le dejó Unas babas Se los va a quitar Con un día Que pasa Ya se secó Qué difícil Se nos hace Descubrir Y vivir La voluntad De Dios Hace algunas Bueno ya tiene Algún tiempo Íbamos a Centros Anexos Para hablar Con Drogadictos Alcohólicos Tengo un Familiar Muy cercano Que por muchos Años estuvo En esto del Alcohol Fue Algo que Por años En su vida Lo mantuvo En serios Problemas Y una vez Le pregunté Si pudiera Regresar En el tiempo Qué hubieras Decidido Hacer Qué Cosas Hubieras Cambiado Ella conoce Del Señor Del Señor Es una persona Muy consagrada Dios Y me dice Sabes lo que más Hubiera deseado En aquellos años Lo que más Hoy deseo Es no haber Vivido con tanta Ignorancia Ignorancia Vivía en un lugar Mira mi familia Todos vivíamos Como animales Así me decía Vivíamos Como animales Hacíamos Cualquier Tontería Nos las Pasábamos Haciendo esto Haciendo aquello Y era pura Ignorancia Pura Ignorancia No sabíamos Ni qué Onda Si yo pudiera Regresar El tiempo Cómo me hubiera Gustado No haber sido Tan ignorante Así me dice Cómo es que fui Tan ignorante Me dice Me hubiera gustado Saber Cuán Destructivo Por ejemplo Es el sexo En aquel tiempo Teníamos 10 12 años Y ya Andábamos Como perritos Ahí El sexo Era algo Normal De hecho Si tú no tenías Sexo A los 10 12 años Y en la secundaria Tú ibas Y no había Tenido ya sexo Eras considerado El bicho raro Eres así como El anormal ¿Qué? ¿A poco eres? Te hacían burla Y no sabía El daño No sabía Cuánto Mal Esto de las Relaciones sexuales Promiscuas Esto de las Relaciones sexuales Antes del matrimonio No sabía Cuánto daño Me estaban haciendo Ignoraba No sabía No tenía Ni idea Para la gente Era normal Esto de drogarse De tomar Esto de Desperdiciar Su dinero De perder dinero Lo tonto Era un ignorante Y eso Me frustró Me frustró En un tiempo Ya lo cambié Pero cuánta Ignorancia Cuánta Ignorancia No es que No es que No sepamos Ahora tenemos Tanto Internet Tenemos Lugares Que visitar Tenemos Libros Hoy hay tanta Información Y sin embargo Mis amigos Seguimos viviendo En ignorancia Seguimos haciendo Cada cosa Seguimos viviendo Como si Como si no hubiera Libros Como en la selva Vivimos Las calles Son de concreto Parece Pero parece Una jungla Porque nos seguimos Peleando Apenas Esta semana Vi una noticia De unas personas Que mataron Simplemente Porque el vecino Sacó sus perros Sin correa Va y deja Cuadrapéjico Al otro tipo Esto de Simplemente Dejarte llevar Por tus emociones Es pura Ignorancia Esto de vivir Por mis gustos Esto de Hacer lo que quiero Es pura Ignorancia Y como nos Afecta eso Y tú y yo No vamos a Poder vivir Del corazón Si no descubrimos Quien Dios Es Quien nos ha Hecho ser Cuál es su plan Para nuestras vidas Cuáles son sus Prioridades Cuál es su voluntad Si tú no sabes Cuál es su voluntad Si tú no sabes Qué onda Si tú no sabes Decidir mejor Si cuando vienen Los problemas Tú te traumas Y cuando vienen Los problemas Cuando vienen Las circunstancias Difíciles Tú te bloqueas Y tú te Tú estás así Como que enredado Y confundido Y no sabes Qué hacer Yo te invito A que no pases Más un día Una etapa Más de tu vida Sin descubrir La voluntad De Dios Sus prioridades Sus planes Todo lo bueno Que Él tiene Descúbrelo Es la primera cosa Para que nuestra Delantera Descubre Todo lo que Dios Nos tiene Todo cuanto Él es Es bueno Nos hace bien La voluntad de Dios Es buena Nos nutre Nos edifica Nos llena Nos satisface Yo creo que mucho Yo creo que muchos Los problemas Yo creo que mucho Del pecado El pecado abunda Donde la piedad Se ausenta Mucho de lo que hoy Vivimos De todo esto Es simplemente Una ausencia De Dios Una ignorancia De sus planes Vivimos Vivimos Simplemente Por como vienen Las cosas Totalmente Fuera de sintonía Y eso Eso No nos va a ayudar Descubrir Descubrir Y tal vez Tú ya estés Involucrado En la comunidad Tú estés tal vez Participando ya En un grupo Es parte del descubrir Tú tal vez Estás queriendo Poner un negocio Y dijiste No pues este Es el que va a pegar Porque un amigo Me dijo O te vas a casar Con alguien Y pues te gustó No tú tienes que Descubrir un poco más Quién es esa persona Tienes que descubrir Cuáles son sus hábitos Tienes que descubrir Hacia dónde va Tienes que descubrir Un poco más Tienes que escarbarle Tienes que Y eso es Nuestro principal trabajo Amigos Nuestro principal trabajo Es saber Quién soy Cuál es su voluntad Quién es Dios Este es mi primer Si tú tienes un trabajo Que no está acorde Con la voluntad de Dios No has hecho tu primer trabajo Que es saber Qué es lo que Dios Quiere que tú hagas Es lo primero Que tú tienes que hacer Descubrir Tú necesitas descubrir Y yo sé que es confuso Tú ves tantos azules Y ves Dices no pues Me gustaría París Saint Germain No yo creo que Le voy a ir a los Millonarios de Colombia Y ves tantas opciones Yo creo que nos hace daño eso Nos hace daño Ver tantas opciones No sabemos ni cuál Y de hecho Hay tantas opciones Que ahora Nos excusamos De que hay tantas opciones Para no decidir Decimos no pues No sé ni qué Mejor no decido Dios nos dio libertad Dios nos dice Elige Dios nos dijo Escoge Hay mucho que escoger Pero ahora no escogemos No decidimos Ya son 40 años Y todavía no me caso Ahora ya no quiero decidir Me da miedo Decidir Ahora la libertad Que Dios nos dio Para escoger Nos ha esclavizado Ya no escogemos Ya no decidimos No es que Este equipo Este equipo Me gusta más París Saint Germain Y no decidimos Por uno Está bueno Ese equipo Pero oye Cuando vas a ir a París A echarle por A su equipo Nunca Mejor quédate con uno Aquí más cerca Que conozcas Pero vamos Vamos por la vida Viendo opciones Y opciones Y opciones Y opciones Y no decidimos Esa es la segunda cosa No sólo es importante Descubrir Necesitamos Decidir Tú y yo necesitamos Decidir Tú y yo Podemos Acumular Botes Y botes De pintura Y así a veces Vivimos Es que necesito Y decimos así Es que necesito Pensarlo Y vivimos Acumulando Botes Y botes De pintura Pero nunca Decidiendo Va a estar Va a estar bien Va a estar bien Que tú Va a estar bien Que tú Descubras Pero si tú No llegas Al punto De tomar La brocha Hundirla En la pintura Y empezar A pintar Y empezar A definir Y empezar A decir Eso es lo que Yo voy a hacer Eso es lo que Dios quiere Que haga Este es el plan De Dios Para mi vida Si tú No llegas Al punto De tomar La brocha Y aplicar Y poner En práctica Lo que ya sabes Poner en práctica Lo que Dios dice Poner en práctica Lo que Él me pide Todo esto Se va a echar A perder Todo esto Mañana ya no va A servir La pintura Porque ya pasó Tres años Llevas 20 años En tu matrimonio 20 años En que vas A la iglesia Y 20 años Que aún no llegas A aplicar Lo que Dios Te dice Con respecto Al matrimonio Con respecto A las relaciones Y esa pintura Ya tiene 20 años Y ya la quieres Ya no Ya no sirve La quieres aplicar Y ya no pega Porque no Decidimos Y a mis hijos Les encantan Bueno más a Gadiel No es que les encante Yo creo que están Poseídos Por el demonio Los videojuegos Esto de los videojuegos Lo trae hipnotizado A mi hijo Gadiel Es bueno En los videojuegos De hecho por aquí Hay un niño Un querido niño Que tiene ya su canal De YouTube De videojuegos Y tiene más suscriptores Que la comunidad Es bueno el muchacho Hace buenos videos Y bueno Yo queriendo Empatizar con mi hijo Y queriendo Entender un poco De su mundo Un día Me puse a jugar Con él Ya pasaron Muchos años Esos tiempos Yo jugaba Con los Atari En aquellos tiempos Donde la resolución Era un tanto Tú no sabías Si el juego Era de terror O realmente Era un juego Pésima resolución Ahorita los videojuegos Van a hacer Ya van a darse al ocio Y lo interesante Es que ese día No estábamos jugando Ese día tocó Que estábamos viendo Unos videos De personas Que se dedican A hacer videos De cómo ellos juegan Hacen tutoriales De hecho Este amigo De la comunidad Que les digo Tiene más suscriptores Que la comunidad Este amigo Hace videos Se graba Y le dice ¿Saben qué? Hoy vamos a hacer Tal juego Tal videojuego Y se graba Jugando Jugando un videojuego Si de por sí Ya jugar videojuegos No es así Como muy productivo Como que no aprovechas Mucho tu vida Jugando videojuegos Ahora imagínate Alguien viendo Alguien que juega Pues está peor la cosa Y ese era el caso nuestro Nosotros no estábamos Ni siquiera jugando Estábamos viendo Alguien que estaba jugando Porque jugaba tan bien Nos gustaba tan bien Como jugaba Nos gustaba tan bien Cuántos puntos hacía Que dijimos Ya mejor no jugamos Vamos a ver este niño Cómo es que juega Que juega tan bien Y ahí nos quedamos Una hora viendo Cómo jugaba Alguien más No les parece que es El colmo Viendo cómo juega Alguien más Viendo cómo vive Alguien más Y detalle Sabe Es que muchos Estamos aquí Solo viendo Cómo es que alguien más Lee la Biblia Cómo es que alguien más Conoce de Dios Pero no hemos llegado Al punto De nosotros Tener Una relación Con Dios Nosotros vivir Una relación Con Dios No hemos Decidido Me gusta Bueno Antes lo hacía más Ya no lo hago Porque tal vez Ya no vivo En un edificio Pero a veces Me daban ganas Así como De ponerme la ventana Y como era Mi edificio Yo vivía En el último departamento Me gustaba ver Y bueno Veía A los otros vecinos Y podía ver A vecinos De otras casas Sobre todo Los que tenían Las ventanas abiertas Y un día Me topé Con unos vecinos Que estaban haciendo Una cosa muy fea Bueno Fíjense lo que Estaban haciendo Estaban Acostados Comiendo Y saben Que estaban viendo Estaban viendo Ejercicios De aerobics Puedes tú pensar En una pérdida Mayor de tu tiempo No ni una película Estaban viendo Y yo dije Bueno Creerán Que van a adelgazar Viendo Ejercicio Tal vez Creen que Es más mental La cosa Si voy a ejercitar La mente Y chance Eso me ayude A bajar La lonja Viendo Ejercicios De aerobics Yo No soy un experto En nutrición Y soy Un experto En fitness Pero creo Que eso No les va a dar Resultado Por más Que vean Y vean ejercicios De aerobics Y vean ejercicios De aerobics Si no llegan A hacerlo Si no llegan A vivirlo No les va a dar Resultado Mis amigos Muchos Vienen Cada domingo Tienen Tienen Biblias Marcadas El amarillo Para el espíritu El rojo Para la sangre De Cristo El azul Para las promesas De Dios Leen la Biblia Pero no la aplican Están horas Leyendo la Biblia Y se acerca A su hijo Mamá ¿Qué quieres? No es que estoy Leyendo la Biblia Estoy hablando Estoy viendo Acerca de la paz Muchacho No tiene nada Que hacer ¿Verdad? Uno no puede Nutrirse De Dios Leyendo Del perdón Y odiando A su vecino Leyendo De De cuán Generoso Es Dios Leyendo De cuánto Nos ha Perdonado Sin dar O costándole Tanto dar En la comunidad Tú dices ¿Dónde está El problema? Acumulan La tasa De pintura De pintura ¿Creen que Se acumulan Muchas latas De pintura Creen que Mientras más Pongan Mientras más Sepan Más Va a ser Mejor Pero si tú Y yo Acumulamos Conocimiento Y conocimiento Pero no Decidimos Si tu vida No es más Como Cristo Si tu vida No se parece Más a la de Un cristiano Que refleja Que refleja A Cristo Nada De cuánto Acumulemos Nos va A servir Tú y yo Necesitamos Aplicar Si tú Y yo No aplicamos Si tú Y yo No vivimos Por más Que sepamos Por más Que digamos Esto no va A pintar En nuestras Vidas No nos va A hacer Diferencia Y esto es lo más Difícil No solamente Es descubrir Es decidir No solamente Es decidir Es ¿Qué dice? ¿Cuántos? Imagínense Que yo tuviera Que soportar No pecar Aguantarme No pecar Imagínense Eso Que me Que me cueste Tanto Leer la Biblia Que me duermo Que el ir a la iglesia Lo hago Porque si no Dios me castiga O mi cónyuge Me regaña O alguien Por ahí Me va a dejar Acercaer Su ira Imagínense Imagínense Que Que mi relación Con Bere Yo le diga Ay mi amor No sabes Este día Tuve un montón De deseos De adulterar Pero bueno Le eché ganas Y aquí estoy Aquí estoy Para ti Mieras todo Este día No hombre Yo Quería Tener Sexo Con cuanta Mujer Me encontré Pero bueno Aquí tenía Que estar Y soy Tu esposo Y pues Ni modo Aquí Te voy a dar Un beso Imagínense Cuántas Mujeres Quieren Un marido Así Eso no es Una relación Eso no es Algo Eso no es Algo Que tú digas Yo quiero Una vida Así Y muchos Estamos soportando Solamente Así como que Yo quisiera Realmente no estar Aquí Es puente Acapulco Siento que es Un mejor lugar Para estar Creo que Yo como Como quisiera Yo golpear A esa persona Pero nada más Me detengo Porque soy Cristiano No vayan a verme Que soy cristiano Y vayan a decir Algo Como quisiera Yo Yo quisiera Ir aquí Hacer allá Pero me detengo Porque mis hijos Muchas personas Dicen así Lo único Que me detiene Son mis hijos Porque si no Fuera por mis hijos Si no fuera Por mis hijos Lindos Hace tiempo Que yo ya Lo hubiera mandado Lo hubiera mandado Hace tiempo Que yo ya Te lo hubiera enviado Señor Adelantado Pero si no Fuera por mis hijos Oye ¿Tú crees Que eso Es la voluntad De Dios? ¿Tú crees Que eso Quiere Dios? Dios Dios Yo quiero Que tú Estés en mi voluntad Y que aguantes Nada más Mira son 30 años Más que te quedan Aguanta tú Ahí espérate Como los machos Aguanta hasta que yo Regrese O hasta el fin del mundo Cualquier cosa que pase Primero A ver Aguántate Aguántate Yo sé que tú Quieres echarte a perder Yo sé que quieres pecar Pero ni modo Tú resérvate Tú mentalízate Tú di Sí No, no Tú di Sí, sí No, no lo voy a hacer Así te la vas a pasar De aquí hasta que te mueras ¿Cuántos les gustaría Un cristianismo así? Sin embargo Ahora quiero preguntarles ¿A cuánto les es natural? ¿Cuántos desean? ¿Cuántos les gusta? ¿Cuántos quieren? Su voluntad Aún y cuando se incómoda Eso es interesante Solo una Con eso concluyo Solo una vez Jesús no quiso hacer La voluntad de Dios Solo una vez Jesús siempre Estuvo dispuesto A hacer la voluntad De Dios Él deseaba Hacer la voluntad De Dios Él decía Mi padre Y yo Tenemos la misma Voluntad Mi deseo Es hacer La voluntad De Dios Lo que más quiero Es hacer La voluntad De Dios Pero una vez Solo una vez En sus 33 años De vida Solo una vez Jesús no quiso Hacer la voluntad De Dios De ahí en fuera Él amaba Hacer la voluntad De Dios Él no importa Lo que esto Le pudiera costar No importa cuántos enemigos Se pudiera echar Jesús amaba Hacer la voluntad De Dios Pero un día No quiso hacer La voluntad De Dios De hecho está En la Biblia En Lucas 22 42 Jesús dice Padre si quieres Te pido Que quites Esta copa De sufrimiento De mí Sin embargo Que se haga Tu voluntad Y no la mía No quiero hacer Tu voluntad Señor No porque No quisiera morir Por nosotros No porque Le costara Sacrificarse Por nuestros pecados Esa no fue La razón Del por qué Jesús le costó En ese momento Ser la voluntad De Dios No quería Ser la voluntad De Dios Porque el llevar El pecado Del mundo Iba Iba Significar Que él se separara De Dios Por un momento Él se iba a separar De Dios Y eso Él no lo podía Soportar Jesús no podía Soportar La idea De estar Separado De Dios Un solo Momento Un solo Segundo Yo no puedo Vivir sin Dios Un solo Segundo Si el pecado Va a implicar Que yo quede Separado De ti No quiero Esto padre No quiero Y fue el único Momento En que él Dijo No quiero Tu voluntad Y sin embargo Fue la excepción Porque la regla Fue siempre Agradar Al padre Tenía un deseo Por agradar A Dios Tenía un deseo Por su palabra Tenía un deseo Por amar Lo injuriaban Perdonaba Le quitaban Él daba Él no le costaba Darse a los demás Él no le costaba Perdonar Él no le costaba Trabajo ¿Saben por qué No le costaba Trabajo Porque él había aprendido Él había descubierto Que la voluntad De Dios Era mejor Él había decidido Hacer la voluntad De Dios Y la hizo Vez tras vez Vez tras vez Vez tras vez De modo Que llegó un momento Él supo Llegó un momento En que ya lo disfrutaba Él era Era su deleite Y este es un versículo Que yo quiero Lo hago Como mi lema En la vida Es como que Algo que quiero Mantenerlo Siempre presente Dice la Biblia Deleítate en el Señor Y Él te concederá Los deseos De tu corazón Disfruta Quien es Dios Disfruta Sus planes Para tu vida Mis amigos Si lo que Dios Te dice Te cuesta trabajo Si el perdonar Si el dar Te cuesta trabajo Si no te deleitas En hablar a otros De Cristo Si sientes pena Y vergüenza Si crees que Te van a tachar De fanático Si no te deleitas En cantar En alabar a Dios En levantar tus manos Miren Hay personas Que hace años Que no cantan a Dios Hace años Que no oran Del corazón A Dios Hace años Que no le expresan Su amor a Dios Porque no han descubierto Su voluntad No han decidido Por su voluntad Y no van a poder Disfrutar Su voluntad Todavía siguen pensando No es que este azul Me gusta más Que otro azul Siguen todavía Escogiendo Siguen todavía Dándole a Dios Opciones Dios Mira yo creo Que esto es mejor Y Dios Que tal si mejor Hacemos así Y Dios Que tal si mejor Le intentamos De esta manera Buscándole Y buscándole Y buscándole Sin llegar A definir Esto es lo que Es mejor Para mi vida Esto es lo que Voy a hacer Porque cuando tú Decides hacer Su voluntad El deseo Por hacer Su voluntad Va a venir Tú vas a querer Hacer su voluntad Tú vas a desear Hacer su voluntad No va a ser algo Pesado Tú lo vas a querer Hacer De modo que ¿Qué les parece Si oramos? Quiero preguntarte ¿Qué les parece Si nos ponemos De pie En este momento? Hay una realidad Que no quiero Pasar por alto Hay una naturaleza En nosotros Que se llama Naturaleza Pecaminosa Tú y yo Tenemos en nosotros Una naturaleza Que es contraria A Dios La Biblia Lo llama El hombre caído La Biblia Lo llama El hombre pecador Y tiene deseos Contrarios a Dios Y tal vez Tú hoy te sientas mal Tal vez Hoy tú te sientas Como distante De Dios Tal vez Hoy tú te sientas Hasta con culpa Porque tienes deseos Que tú sabes Y dices Cómo es que estoy Pensando esto O tal vez Tú ya lo hiciste Y dices Pero es que Me detesto Me odio Porque esto Lo volví a hacer Sigo pensando así Y tú te molestas Contigo mismo Y dices ¿Por qué es que Siento esto? Y quiero decirte Que tus deseos No te pueden Separar de Dios Quiero que tú Descanses en esto Tus deseos No te pueden Separar de Dios Porque Dios Envió a Cristo Y Cristo Cumplió la voluntad De Dios Cristo hizo perfecta Nunca falló En cumplir La voluntad De Dios Cristo fue perfecto Cumplió totalmente La voluntad De Dios Cristo la llevó A cabo Cristo es el deseo De Dios Cristo vivió Justamente Cristo vivió Enteramente Para la voluntad De Dios Y Cristo Ahora Quiere Vivir en ti Cristo quiere Vivir en ti Cristo quiere Que ya no sean Tus deseos Los que te Los que te Perturben Que ya no sean Tus deseos Los que te esclavicen Que ya no sean Tus deseos Cristo quiere Vivir en ti Porque si Cristo Vive en ti Tú vas a desear La voluntad De Dios Tú vas a desear Lo mejor Tú vas a desear Cuidarte Tú vas a desear Amar Si Cristo vive En ti Por eso te preguntaba Al inicio Cuál es tu alimento Y Proverbios Lo dice continuamente No, no, no No trabajen Por lo que se echa A perder Proverbios dice ¿Por qué invierten Oro y plata? ¿Por qué es que están Pensando en las cosas? Dice Proverbios Inviertan en sabiduría Compren sabiduría Compren entendimiento Sepan cuál es Su propósito En la vida Podemos tener Pesos Podemos tener Poder Podemos tener Placer Pero si no Tenemos propósito Estamos en una Prisión Bonita Adornada Pero en una Prisión Tú necesitas saber La voluntad de Dios Para tu vida Tú necesitas saber Claramente Quién Dios te hizo Tú necesitas saber Claramente Cuál es tu propósito Tú necesitas saber Claramente Los planes De Dios Es tu protección Si tú conoces La voluntad de Dios Nada puede En tu contra Si tú conoces La voluntad de Dios Nada puede Hacerte desanimar Nada puede Atemorizarte Si tú sabes Para lo que Fuiste hecho Si tú sabes Quién está contigo Si tú estás En el centro De la voluntad De Dios Nada te puede Detener Ningún desánimo Ningún problema Ninguna circunstancia Nútrete Llénate Sáciate De ella Disfruta Quien Dios Te ha hecho ser Padre En el nombre De Jesús Oh Señor En el nombre De Jesús Para quienes El día de hoy Aún Aún no te conocen Aún no Han experimentado El cambio De corazón Aún no han Visto pintar Su equipo Señor Yo pido Por cada uno De ellos Y tal vez No lo han experimentado No es porque No es porque No lo sepan No es porque Lo ignoren Sino porque No lo han decidido Todavía no han Quemado Sus barcas Todavía no han Dicho Hasta aquí Tal vez Todavía no han Llegado al punto De ver Que sin Ti no podemos De reconocer Que sin Ti No sabemos Y si Hoy es El momento Si hoy Hemos llegado A ese punto De darle La espalda Al pecado De darnos Cuenta Que es una Pérdida De tiempo Darnos Cuenta Que nos Daña Si aún No hemos Descubierto Lo bueno Que Tú eres Porque aún No nos Hemos rendido A Ti Aún te Damos La espalda Hoy queremos Volvernos A Ti De todo Nuestro Corazón Y decirte Señor Te necesito Mis deseos En mí Batallan Y me hacen Extraviarme Pero quiero Que Tú seas En mí Porque si Tú eres En mí Tus deseos Estarán En mí Yo desearé Tu buena Voluntad Yo desearé Tus caminos Yo desearé Tus planes Si Tú estás En mí Es por eso Que hoy Me rindo Hoy muero Aquí Ya no más Será José Carlos Ahora será Cristo En mí Tú serás En mí Y hoy Tomamos Esta importante La más importante Decisión En la vida No hay mayor Decisión No hay más Importante Decisión Que esta De hoy Quemar Nuestras barcas De no dar Vuelta atrás Y de hoy Hacer de Cristo Nuestro equipo De hoy Pintarnos Con su bandera De hoy Hacer su cruz Nuestra causa Porque en esa cruz Él Pagó el precio De nuestra salvación En esa cruz Él Borró Nuestros pecados Fue por nosotros En el nombre De Jesús Señor Espíritu de Dios Sobre toda obra De las tinieblas Que quieran Mantenernos En ignorancia Sobre toda obra Del diablo Que quiera Mantenernos En esclavitud Tú nos has llamado A libertad Tú nos has llamado A vida Tú nos has llamado Señor A experimentar La buena Perfecta Y agradable Voluntad de Dios Y no nos volveremos Atrás Proseguiremos Al blanco A vivir enteramente Completamente Consagradamente En tu voluntad Hacer todo Cuanto tú Has pensado Que seamos A ti Señor Por toda la honra Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y Amén Damos un fuerte aplauso El Rey De Reyes Señor De Señores Amén Amén Amén